¡Ey! ¿Qué pasa mi gente? Estamos otra vez en un vídeo de Cranion y chicos hoy os traigo algo que yo creo que todos necesitan y es que nuestros ordenadores por fin vayan bien, porque estamos hasta los putos huevos de que vayan como el culo. ¡Ya está! Así que hoy os traigo un tutorial de cómo optimizar vuestro ordenador 100%. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es el inicio, lo más importante. Porque sí, porque tarda mil horas en iniciar el puto ordenador para nada, saber qué coño está haciendo ahí. No sé si se está viendo una peli porno o qué coño, pero tarda una hora, dos horas o lo que les salga de los huevos. Así que nos vamos aquí a la barra de tareas y le damos administrador de tareas. Lo abrimos y nos saldrá esto. Nos vamos al apartado de inicio y todo lo que no queramos que se inicie cuando inicie el ordenador, lo deshabilitamos. Yo lo deshabilito todo, todo esto lo tengo deshabilitado y lo único que recomiendo tener son los dispositivos de sonido, de vídeo porque como no te sale, bueno, te sale este, pero lo deshabilitado. Yo lo también recomiendo solo tener el antivirus y el audio. Una vez tengamos eso, lo que tenemos que hacernos es ir al apartado de aquí, a configuración de Windows y nos vamos a ir al sistema. En sistema lo que vamos a hacer es todo esto ponerlo, en vez de ponerlo aquí al este, ponerlo todo lo que tengamos. O sea, poner todos los cascos, los auriculares, lo que tengáis, tarjetas de sonido. Yo tengo los auriculares y ya está, los tengo normal. En pantalla lo que tenemos que tener es casi todo desactivado, menos lo que nos interese. Aquí. Tiene ayuda, a ver, no, esto no es. Perdón. Aquí. Esto no se puede quitar. Yo recomiendo que lo quitéis casi todo, o sea, notificaciones. Esto, desactivado totalmente. Eso es hasta los huevos de que estés jugando y te suene aquí, pilín, pilín, de discoro o lo que sea, ¿sabes? Bueno, nada, esto yo lo desactivaría todo, lo recomiendo, la verdad, y te va a dar una mejor optimización, ya que no usa esas aplicaciones en segundo plano. Asistencia de contratación. Desactivada. ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué quieres una... unas reglas automáticas y que haga esta mierda? Nada, nada. No quiero que me diga lo que estoy haciendo o lo que pasa mientras juego. Desactivado. Aquí. Se desactiva. Suspensión y apagado. Lo que pondría es que si está enchufado, que no se apague nunca. Nunca se apague. Pero así que se suspenda durante... Después de 15 minutos que está encendido. Así lo que hacéis, aparte de que gastas menos energía, bueno, no se está usando, solo que si estás viendo YouTube o lo que sea, eso no se apaga. Pero con lo demás sí. Almacenamiento. Lo del sensor de almacenamiento, yo recomiendo que lo desactivéis. Si queréis vaciar espacio o lo que sea, lo hacéis manualmente, porque aquí te llena esto de basura que flipas. Y al final acabas hasta los huevos de espacio. Le das aquí a liberar espacio y lo haces todos los días que quieras, manualmente. Modo de tableta. Desactivado. Totalmente desactivado. ¿Para qué coño quieres esto? No usas una tableta. ¿Para qué? Si solo lo que quieres es jugar a Fortnite. Si es que estás todo el día enganchado a Fortnite. Multitareas. Yo diría de dejarlo así, tal cual como lo tengo yo. Solo le quitamos la mostratación, anclaje de punto de ventanas, ancladas. Que eso es lo que quita, nos quita bastante rendimiento. Y esto lo dejaría, porque es que esto es para hacer esto. Para acoplarlas aquí a la pantalla. Yo eso lo dejaría, esto lo dejaría así como está. Porque la verdad es que va bastante bien. Y además así ayuda bastante al rendimiento. Experiencias compartidas. ¿Permitir que la aplicación a otros dispositivos, incluidos teléfonos y tabletas vinculadas, abran aplicaciones de este dispositivo? No. No queremos nada de acceso a control remoto, la verdad. Esto desactivado, además de que gasta rendimiento. Como todo. Portapapeles. Desactivado todo. Escritorio remoto. Desactivado. Luego nos tenemos que ir al inicio. En dispositivos. Mouth. Pero se ve. Perdón. Dispositivos no. Nos vamos a inicio. Y nos vamos a personalizar. Aquí. En inicio. Nos tenemos que desactivar todo. ¿Vale? Yo recomiendo que lo tengáis así. Que se vea así. Es para quitar todo. Todo, todo, todo. Pero yo lo voy a dejar así para que me muestre las aplicaciones. Pero porque yo lo uso bastante. Y me es más cómodo. Pero recomiendo que lo desactivéis. Y usa muchísimo menos recursos. Porque estos son cosas que las tiene en segundo plano. Y las tiene abiertas porque las sale en un huevo prácticamente. Barra de tareas. Yo recomiendo que lo desactivéis todo. Lo desactivéis todo. Esto de contactos yo recomiendo que lo quitéis. Nadie usa eso de contactos de Windows. Así que. Y os recomiendo que os pongáis estos iconitos. ¿Veis estos iconitos que salen aquí? Os recomiendo que lo pongáis así. Tal cual los tengo yo. Porque es muchísimo más cómodo. Y bueno. Sabéis lo que estás usando en segundo plano. Eso se hacía aquí. Seleccionar iconos de apariencia en la barra de tareas. Y lo activáis. ¿Vale? ¿Veis? Que si lo pongo y se mete aquí. Pues esto. Nada. Yo os recomiendo que lo tengáis así a lo largo. Y así veis siempre lo que estáis ejecutando. ¿Qué más os puedo decir? Privacidad. Yo. Personalmente. Yo lo desactivaría todo. Lo tendría todo en básico. Todo desactivado. No quiero que esto lo. Que esto luego. Total. Si todos tenemos el Windows pirata. ¿Para qué queremos que. Que nos atiendan? ¿Para qué queremos que nos digan cómo mejorarlo? Si es pirata. Si somos unos desgraciados. Y lo tenemos todo pirata. Y ya está. Es así. Y aquí. Os recomiendo que lo desactivéis todo menos. Cámara y micrófono. Porque cámara y micrófono. Siempre lo vais a usar para Discord. Lo que sea. Así que yo os recomiendo que. Lo desactivéis todo. 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 Todo fuera. A tomar por culo. Contacto. ¿Para qué lo queremos? Calendario. Historial. ¿Para qué? Tareas. Desactivado. Todo. Pero. Todo lo podéis desactivar. Yo esto lo voy a dejar. El de imágenes. Si lo queréis dejar. Pero yo porque lo. Trabajo mucho con. Con ello. Con ello. Así que. Yo os lo recomiendo que lo dejéis así. Todo desactivado. Totalmente desactivado. ¿Para qué queremos señales de radio? Estamos en un PC. Ponen. Inicio. Y nos vamos a ir al apartado de juegos. Juegos. Vale. Desactivado. Totalmente. Redesbox. O sea. Modo de juego. Aquí el modo de juego. Aunque suena bonito. Dice. Hostia. Es que si pongo el modo de juego. Me va a ir mucho mejor. Mis huevos. Te lo desactivas. Que usa mucho. O sea. Esto gasta que te cagas. Muchísimo. Desactivado entero. Esto. A ver. Audio grabado. Aplicaciones. Que esto también nos va a ayudar bastante. Todas las aplicaciones que no uséis. Y tal. Quitaronlas. O sea. Esto gasta. Aparte de almacenamiento. El almacenamiento. Lo que hace es que gaste recursos. También de. En segundo plano. Así que yo os recomiendo. Que lo que no uséis. Lo quitéis. Menos lo de Microsoft. Todo lo que sepáis. Que no sabéis lo que es. O sea. Todo lo que no sepáis que es. No lo toquéis. Eso sí. Pero aplicaciones que no uséis. Y eso. Para tomar por culo a la mierda. Aquí nos tenemos que ir. Aquí. A funciones opcionales. Y tenemos que quitar. Yo es que ya las he quitado. Asistencia rápida de Microsoft. Esa. Te lo vuelvo a repetir. Es pirata. O sea. Tienes un Windows pirata. Para que coño quieres que te den asistencia. Te la pela. Tenéis que quitar también. Fuentes. O sea. Todo esto. Que lo tengo aquí. Es lo que tenéis que quitar. O sea. Hay un montón de cosas. Que a veces que se os ponen solas. Y ya está. Os lo quitáis. Os lo quitáis. No os sirve de nada. Os saldrá también. Mira esto. Rostro de Windows Hello. Eso es. Para. Para desbloquear el. El este con la cara. Pues te la suda. Si es un. Un ordenador de sobremesa. O esas cosas. Pues te la suda. Y tampoco. Con un portátil. Tampoco vas a estar ahí. Venga. Una foto de ordenador. Y arranca. Nada. Te lo quitas todo. Te tienes que dejar solo. Estas cositas que tengo yo aquí. Que es lo de cliente open. Escritura. Todo lo básico. O sea. Nada. Y así vas a gastar muchísimo menos. Luego. Aplicaciones. Tenéis que buscar aquí. Porque no sale. Tenéis que buscarla sí o sí. Aplicaciones. En segundo plano. Aquí está. ¿Veis? Todo esto. Es lo que tenéis. Ahora mismo. Por ejemplo. Bueno. Ahora lo tengo yo. Pero. Esto es todo lo que podríais tener. Ejocutándose. Mientras estéis jugando a Fortnite. Todo esto. En segundo plano. Pues yo. Lo desactivaría todo. Todo. Y a tomar por culo. Vale. Luego. Pulsamos. Windows R. Y ponemos. Service. ¿Vale? Punto. S.M.C. M.S.C. Sí. Sí. ¡Coño! M.S.C. Perdona chicos. Me confundió. Vale. Y aquí tenéis que buscar. El apartado de experiencia. Y os tiene que salir esto. Experiencia al usuario. Y telemetría asociadas. Y esto lo que tenéis que hacer. Es detenerlo. Mira. Le dais a detener. Y esto lo ponéis en deshabilitado. ¿Vale? Esto es que no lo vais a usar para nada. Dios está gastando la tontería. O sea. Mirad. Si queréis leerlo. Aquí lo pone. Una gilipoller. Vale. Una vez hecho esto. Yo diría. Que ya no hay nada más que hacer. O sea. Luego. Por ejemplo. Si queréis poneros las pantallas así. Como la tengo yo. Hermosas. Negro. Solo tenéis que ir a la configuración de pantalla. Y ponerle el termo oscuro. Y ya está. Y a tomar por culo. Y así nos deja ciegos. Nos deslumbra. Y tenéis una luz maravillosa. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Si podéis compartirlo. O lo que sea. Darle un apoyo. Yo lo agradezco chicos. Así que nada. Y ya está. 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 Y ya está.